O, Pedro, podemos empezar cuando quieras. Muy bien, pues creo que vamos a comenzar porque ya es la hora. Hola, soy Pedro Prieto, director de Ahorro y Eficiencia Energética del IDAE. Me toca daros la bienvenida a este acto como anfitrión. Como veis, el título es Aislamiento Térmico y Eficiencia Energética en la Industria. Y está promovido por AFELMA, que es la Asociación de Fabricantes Españoles de Nanas Minerales e Islantes. Nos acompaña Mónica Herranz, que es la secretaria general y que va a actuar como moderadora durante toda la sesión. Y también está promovido por ANIMAI, que es la Asociación Nacional de Instaladores de Sistemas de Aislamiento. La jornada se gestó hace varios meses, hace bastante tiempo, en torno al desarrollo de una aplicación informática de pre-diagnóstico dirigida al aislamiento en la industria, al aislamiento térmico en la industria, que es un poco el foco de esta sesión y que hoy se presenta. En ese momento, con el fin de que esta aplicación informática tuviera la máxima difusión posible, pues pensamos que una forma buena de difundirla entre los profesionales de la industria podía ser una jornada de presentación. Y hoy, pues toma cuerpo, acompañada con una serie de presentaciones adicionales sobre casos prácticos, de buenas prácticas y de éxito en la industria, que pueden ayudar a entendernos mucho mejor el alcance que puede tener esta aplicación informática. Como sabéis, estamos inmersos en un proceso que debe conducir en el año 2050 a una economía climáticamente neutra. En esta primera etapa, entre el año 21 y el año 30, dentro de la dimensión de eficiencia energética, pues se han diseñado una serie de medidas para todos los sectores, para el sector de movilidad, edificación, terciario, agricultura y también para el sector industrial. Y dentro de este sector industrial, una de las medidas estrella es una línea, un programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética dirigido tanto a pymes como a grandes empresas del sector industrial, que en su tercera edición ya fue publicado mediante el Real Decreto en abril del año pasado, y que está dirigido a la mejora de las tecnologías en equipos y procesos industriales, también a la implantación de sistemas de gestión energética para el sector industrial. Como no, una de las posibles medidas que se pueden presentar es justamente el aislamiento térmico del sector industrial, cualquier tipo de aplicación. Está dirigido, pues como digo, a todo tipo de empresas, pequeñas, grandes empresas, y tiene una ayuda del 30% máxima de la inversión elegible. Recordar que este programa finaliza a 31 de diciembre de este año, por lo tanto, quedan unos meses por delante donde todavía se pueden seguir presentando solicitudes. Las solicitudes se tienen que presentar en las comunidades autónomas, porque es un programa de gestión descentralizada. Es cierto que el IDRAE ha publicado el Real Decreto con las bases, pero a continuación las comunidades autónomas han desarrollado, han publicado también una serie de convocatorias de ayuda basándose en establecer el decreto y, por lo tanto, en la ventanilla donde hay que presentar estas solicitudes es en cada una de las comunidades autónomas donde reside, donde radica esta empresa que quiere solicitarla. El presupuesto es importante, son 307 millones de euros y todavía está, digamos, disponible en todas las comunidades autónomas, por lo cual, pues es una oportunidad que creo que no hay que dejar pasar, especialmente cuando estamos en una sesión como esta de aislamiento térmico, donde esta ayuda tiene posibilidades de presentarse, de ser un potencial beneficiario. Toda la información sobre esta línea la tenéis en nuestra página web idae.es en el apartado de ayudas y financiación. Por lo tanto, ahí tenéis todo el detalle de la línea, características, información, las direcciones de las comunidades autónomas, etc. También me gustaría comentar algo sobre otra línea que hemos publicado en el mes de agosto. Es cierto que no es una línea dirigida al sector industrial, sino al sector de los edificios, pero también tiene, entre las medidas susceptibles de apoyo, la posibilidad de incluir también sistemas de aislamiento térmico, redes de distribución de agua caliente sanitaria, de agua fría o cualquier otro tipo de equipos, como pueden ser acumuladores de agua caliente sanitaria. Es una línea que hasta ahora se conocía con el nombre de PARER, PARER-13, PARER-2 y que ahora se llama PARER-3, se llama Plan de Rehabilitación Energética y Energía. Fue publicada por Real Decreto 737 el 4 de agosto y, de la misma forma que la de industria está territorializada, ésta también lo está y, por lo tanto, las solicitudes tienen que dirigirse a las comunidades autónomas. Durante las últimas semanas hemos ido realizando una serie de presentaciones con las asociaciones afectadas y hoy queríamos aprovechar esta sesión, que aunque estaba dirigida al sector industrial, pues también podía ser un buen momento para recordarlo a todos los asociados de AFELMA y ANDIMAE. Algunas características generales de la línea es que está dirigido a cualquier tipo de edificios, tanto edificios unifamiliares como residenciales, colectivos o cualquier otro tipo de usos reconocidos por la Ley de Coordenación de la Edificación, administrativos, docentes, etcétera. Las medidas que contempla son medidas sobre la envolvente térmica, por lo tanto, medidas de aislamiento, de pachadas, de cubiertas, cualquier sistema que reduzca el consumo de energía, por lo tanto, muy enfocadas hacia el sector también del aislamiento, el sector de aislamiento también industrial, y de hecho, pues casi el 80% de las solicitudes que hemos recibido hasta la fecha en las convocatorias anteriores iban dirigidas a esta medida, por lo tanto, el aislamiento tenía un protagonismo muy importante. También va dirigida a las medidas de mejora de la ciencia energética y el uso de las energías renovables en las instalaciones de calefacción, climatización, refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria. Por lo tanto, aquí el aislamiento térmico, en todo lo que son redes de tuberías, el aislamiento de aparatos, pues también es susceptible de apoyo. Y, por último, el tema de la iluminación, que también tiene apoyo. Los destinatarios, pues pueden ser cualquier propietario de edificios, en particular, que unidas de propietarios, empresas de servicios energéticos, edificios públicos, edificios privados y también una nueva figura que se llama las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía. La línea está dotada con 300 millones de euros. Hay presupuesto disponible. Se está iniciando ahora mismo la publicación de las convocaciones de ayuda. Esta semana, la primera ha sido la de Asturias y el resto de comunidades lo irán haciendo en los próximos meses. La línea finaliza a 31 de julio del año que viene, del 2021, y el periodo para la ejecución de las actuaciones es de 18 meses. La cuantía de las ayudas es importante. Estamos hablando que la envolvente térmica, el aislamiento, por lo tanto, tendría una ayuda base de un 35%. También las instalaciones térmicas, el aislamiento, que se pudiera hacer para las instalaciones, todo lo que es red de tuberías, tendría esa ayuda base del 35%. Por tanto, es una ayuda de partida importante, pero puede ser mejorada si se cumplen una serie de requisitos adicionales. Es decir, si el edificio es un edificio protegido, pues tiene un porcentaje adicional de ayuda asociada, que puede ser de un 10, 15%. Si el edificio mejora su ciencia energética, mejora su calificación energética en más de una letra, o alcanza una calificación energética o B, pues también puede incrementarse entre un 5 y un 15%, dependiendo de los casos. Y cuando se realiza más de una actuación, es decir, lo que denominamos actuación integrada, pues también tiene una ayuda complementaria. Quiere decir que la suma de todas estas ayudas, estos porcentajes de ayuda, puede llegar a cifras incluso hasta un 70% o un 100%. Por lo tanto, es una ayuda muy, muy interesante. Información sobre esta línea, pues la tenéis también en la página web de IDAE, IDAE.es. Ahí tenéis todo el reparto territorial de los fondos, cómo acceder a estas ayudas a través de las distintas comunidades autónomas, preguntas y respuestas más frecuentes, el manual de imagen. Es decir, una información bastante detallada. Como digo, solamente Asturias lo ha publicado, aunque ya prácticamente todas han aceptado la ayuda y esperamos que de aquí a principios de noviembre, que es la fecha límite para la publicación de las distintas convocatorias, el resto de comunidades lo hayan hecho. Por lo tanto, este tipo de ayudas sería también accesible para vuestro sector, el sector del aislamiento. Bueno, pues yo creo que quiero finalizar esta intervención también tocando otro tema y es recordaros que en este momento se está diseñando el plan de recuperación y resiliencia a nivel europeo, donde hay unas líneas, unos programas de ayuda para todos los sectores de actividad también muy importantes y donde la industria también va a jugar un papel esencial. En este momento, como digo, se está diseñando y, bueno, pues yo creo que estos programas de ayuda, tanto de edificios como de industria, orientados también hacia el sector del aislamiento, tendrán un refuerzo durante estos años, durante el periodo, sobre todo, 21-23, donde se quiere incidir de una forma muy especial en actuaciones que mejoren la eficiencia energética de los beneficios, de las industrias, del sector terciario, es decir, de todos los sectores de actividad, a través de este plan de recuperación y resiliencia. Sin más, pues doy paso a Mónica, que va a actuar, como decía al principio, como moderadora y al primer ponente, que creo que es Manuela Manzano, del Comité de Deslamiento Industrial de Hacienda. Mónica, cuando quieras. Buenos días. Muchas gracias, Pedro, por la explicación de los importantes programas de ayuda que esperamos que sean un éxito. Y, bueno, muchas gracias por darnos la oportunidad de presentar la importancia del aislamiento, esta vez en la eficiencia energética en la industria. Bueno, también quiero agradecer a todo el equipo del IDAEB el esfuerzo y la ayuda en la organización de esta jornada. Y, por supuesto, a todos los asistentes a los que espero que les resulte interesante lo que vamos a contar hoy aquí. Podéis dirigir las preguntas a los ponentes a través del chat y al final de la jornada, al final del coloquio, bueno, en el coloquio ya plantearemos todas las preguntas que tengáis. Bien, pues doy paso a la primera ponente, que es Manuel Manzano, del Comité de Aislamiento Industrial de Afelma, que nos va a hablar de la contribución del aislamiento a la eficiencia energética. Manuela, cuando quiera. Muy buenos días a todos. Voy a compartir la pantalla para que puedan apoyarme en un par de slides. Muy buenos días a todos. Como decía, en primer lugar, pues agradecer a al IDAE esta oportunidad que nos brinda de haceros llegar la idea de cómo un aislamiento técnico de la industria puede ser de una forma sencilla, rápida y eficaz de ahorro energético y ahorro de emisiones de CO2. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a empezar por lo básico y por analizar un poco cuáles son las principales razones por las que aislamos en industria. Es fácil que todos sepamos por qué aislamos en nuestras casas, ¿no? Pues por confort, por tener menos frío… Bueno, bien, por la parte de industria, tradicionalmente se ha aislado por dos razones. Por condiciones de proceso, es decir, si yo tengo que llevar un líquido de una zona de una nave a otra por una tubería y resulta que la temperatura no me puede bajar de X grados, pues la única manera es aislando para mantener esa temperatura o aumentando mucho la temperatura para que al final me llegue la que yo quiero. Entonces, esa es una de las principales condiciones, ¿no? Por seguridad, ¿vale? Para que, bueno, pues aquellas zonas que estén de acceso a los operarios o cualquier persona, pues no nos quemen, ¿vale? Entonces, la temperatura de seguridad ronda entre los 50 y los 60 grados, ¿vale? Pero ya desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, se busca también la necesidad de aislamiento por ahorro energético, ¿vale? Pues está claro que la energía más limpia es la que no se consume, ¿no? Y si nosotros, pues, aislamos nuestros equipos y nuestras tuberías en la industria, pues consumiremos menos energía para obtener los mismos rendimientos, ¿vale? Entonces, veremos un poquito más adelante cómo se aísla y cuánto hay que aislar y cuál es el punto óptimo, por cierta manera. Y, bueno, pues en los últimos años, esto es menos tradicional, es más reciente, también por el tema del impacto ambiental, tanto acústico que, sobre todo, por el tema de emisiones de CO2. Ya empezamos a oír hablar del tema de la descarbonización de las plantas industriales. Entonces, pues esto, poco a poco, con el objetivo que está marcado para 2050 y demás, pues empezará a crear una serie de limitaciones legales, obligarán a las industrias a emitir cuanto menos CO2 mejor. Vamos a ver cómo el aislamiento contribuye a consumir menos energía y, por tanto, a emitir menos CO2 también, ¿de acuerdo? Bueno, eso es un poco una foto de cómo estamos en la industria y cómo estamos en edificación. Entonces, bueno, pues es evidente que no somos un ejemplo a seguir en este aspecto. Si os fijáis, en la parte de arriba a la derecha he puesto, pues, para que os hagáis idea de lo que contribuye la industria a consumo energético dentro de España. Está usando aproximadamente más de un 30%, ¿vale? El consumo energético de toda España corresponde a la industria. Si os fijáis, cuando, mientras en edificación, en una casa tenemos una temperatura media entre 18 y 22 grados, ¿vale? Lo que se pide hoy por hoy, estamos hablando de ya en Europa, menos de 4 vatios metros cuadrados. Eso implica unos especializados de aislamiento entre 100 y 250 grados. Todo esto para una temperatura ambiente, ¿vale? Si vamos a la industria, donde las temperaturas de la industria van desde lo… Bueno, de la parte criogénica, pero en temperaturas calientes hablamos desde 0 grados hasta mil y pico grados, depende de la aplicación, pues, imaginaos los espesores que deberíamos tener. Pues, si hacemos una foto de cómo estamos hoy, pues, vemos que hay muchas plantas que tienen unas pérdidas medias de unos 150 vatios por metro cuadrado. Claro, esto estamos hablando de especializar el ambiente de 100 milímetros. Claro, 100 milímetros para un equipo que a lo mejor trabaja a 400 grados, pues, imaginaos el derroche energético que estamos teniendo en ese aspecto, ¿vale? Entonces, un poco para que se lo vaya a ser una idea. Así como la edificación tiene un código técnico que es de obligado cumplimiento, nosotros en industria no tenemos un código de obligado cumplimiento. Es decir, se aísla, hay normativas que ayudan y acompañan a las propiedades y a los instaladores a ver cuál es el mejor espesor de aislamiento y el mejor material, pero no hay ninguna restricción legal, ¿vale? Queda un poco a la mano del operador de la planta y del que construye y de las ingenierías. Entonces, un poco, bueno, hay nuestra labor también de hacer llegar al mercado que, bueno, que a todos nos interesa, ¿no? Tanto al que opera como al que ejecuta la planta y demás. Fijaos que también si hacemos un balance de cómo estamos, nos damos cuenta que el 10% de las superficies de una instalación industrial no tiene aislamiento o el aislamiento está muy deteriorado, ¿vale? Entonces, pues aquí tenemos mucho potencial donde actuar, ¿vale? Porque vamos a verlo un poco más adelante, pero cualquier actuación que hagamos en una zona que no esté aislada o que el aislamiento esté muy mal nos va a dar, pues, un retorno de inversión muy rápido y nos va a interesar, ¿vale? El 90% de las zonas que sí que están aisladas, pues no están aisladas con el espesor óptimo, con el espesor que debiera. Es decir, que se puede incluso mejorar sus pérdidas energéticas en más de un 75%, ¿vale? Entonces, esto es una foto de cómo estamos hoy en la industria en cuanto al aislamiento industrial. ¿Vale? He hablado al principio y he comentado también que hace unos años para acá, pues, todos escuchamos hablar de la descarbonización de las plantas industriales. Las emisiones de CO2, pues, también son importantes y fijaos que si nosotros aislásemos todas aquellas zonas que están por aislar y todas las que están mal aisladas, podríamos ahorrar el 1% de las emisiones de CO2 que se emiten de toda Europa, ¿vale? Entonces, fijaos en la dimensión de la cuestión y si hablamos en temas de la industria europea, estamos hablando de reducir un 6% las emisiones de CO2, ¿vale? Ahí aparecen un poco las toneladas, pero bueno, a mí en el tema de toneladas pues quizás no podemos perder un poco en los números, pero en el tema del 1% y el 6% pues son muy claros, ¿vale? Vamos a entrar un poco en ver un poco los materiales aislantes que hay en la industria. En la industria es muy amplia, ¿vale? Y hay muchos tipos de materiales aislantes. Lo que aparece aquí es una representación, ¿vale? De lo más habitual. El primero de todos es una manta cerámica, ¿vale? Que se utiliza sobre todo para altas temperaturas. La segunda imagen, pues veis ahí un biocelular que se utiliza sobre todo para criogenia y otras aplicaciones que son productos hechos muy a medidas de células cerradas, ¿vale? El de la derecha del todo de arriba es un silicato cálcico, que también son piezas hechas muy a medida. Las espumas elastoméricas, que es la que está en la fila del medio, ¿vale? Y en la parte de abajo a la izquierda veis las lanas minerales, ¿vale? Las lanas minerales, la primera que aparece, el rollo, es una manta armada y lo siguiente es un panel. Las nanas minerales son el 80% del aislamiento que se instala en la industria. Es decir, es lo más instalado en la industria. Ahora veremos por qué, ¿vale? Pero es el producto o la gama que más se instala, ¿vale? Y lo último es un aerogel, que es un producto, pues, bueno, de última generación, pues, que se utiliza en zonas muy concretas porque, bueno, pues, hay personas muy pequeñitas, tienen una conductividad muy buena, pero cuesta mucho instalarlo y tiene un precio muy elevado. Vamos a centrar un poco en las lanas minerales, que es un poco lo que nos ocupa y que en realidad es el material más utilizado. Las lanas minerales, pues, no son más que, pues, fibras que van entrelazadas, ¿vale? Que están unidas con algún ligante, ¿vale? Y que se generan por un proceso de difusión de arena en el caso de la lana de vidrio y de ropa basáltica en el caso de la lana de roca. Hay tres tipos de lanas minerales en el mercado, la lana de vidrio, la lana de roca y el último, ¿vale? Entonces, aquí veis un poco el formato de todo lo que hay, desde la borra que va a granel, pues, hasta paneles, rollos, coquillas, mantas armadas, ¿qué se utiliza en cada caso? Pues, depende un poco de la aplicación, ¿vale? Quizás el producto más estándar es la mata armada, que es un poco más versátil, que vale para casi todo, ¿vale? Pero aquí, bueno, pues, en la guía que tenemos publicada y que está publicada en la página de LIDAI, pues, también podéis entrar y ahondar más en qué utilizar para cada cosa, ¿de acuerdo? ¿Por qué es el material más utilizado? Bueno, pues, porque es un aislamiento térmico, acústico y de protección contra fuego, ¿vale? Es un aislamiento que se instala más o menos fácil, ¿vale? Es una solución económica, estamos hablando de entre 100, o sea, entre 3 y 20 euros metro cuadrado, comparado con el resto de soluciones que hemos visto al principio de otros materiales que hay, pues, es algo bastante económico, ¿vale? El tiempo de instalación es más o menos rápido y la temperatura máxima de servicio, que es MST, llega hasta 700 grados, en el caso de la lana de roca, y hasta 400 en el caso de la lana de vidrio, ¿vale? Más allá de 700 grados tenemos que ir a buscar otro tipo de materiales que tenemos en la industria, ¿vale? No absorbe agua y, dependiendo de qué producto, pues, tiene propiedades mecánicas que se utilizan, por ejemplo, para los techos de los tanques o para pasarelas y demás, ¿vale? Depende de qué producto. ¿Cómo seleccionamos un aislamiento? Pues, estos son, vamos a aplicar aquí en esta slide, los parámetros que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Para seleccionar el aislamiento. Principal y básico, la conductividad térmica y la resistencia térmica, ¿vale? La conductividad térmica es una propiedad intrínseca del material, ¿vale? Es algo que lo caracteriza. Cuanto mejor, o sea, cuanto la conductividad sea más baja, mejor comportamiento térmico tendrá. ¿Vale? Ya sabéis que en industria, pues, la conductividad se define por una curva que va en función de la temperatura. No es un parámetro solo, como se habla en edificación, ¿vale? Y la resistencia térmica, que va a depender de esa conductividad y del espesor que pongamos. Evidentemente, cuando más espesor, pues, mejor rendimiento térmico vamos a tener, ¿vale? La temperatura máxima de servicio. Muy importante. A consultar siempre las fichas técnicas de los productos, ¿de acuerdo? El comportamiento químico. Es decir, ¿cómo se comporta frente a la corrosión? Muy importante, porque ya sabéis que los materiales en la industria, pues, se van luego con… Se pone una especie de lo que solemos llamar comúnmente cladding, que no viene a ser más que, pues, el recubrimiento de acero inoxidable o acero galvanizado y demás, que replicarán mis compañeros. Y, bueno, pues, ahí la tubería, si es de acero, pues, entra en contacto con… Si entra el agua, puede haber corrosión. Y, por eso, tenemos que definir un poco los parámetros de concentración de iones y demás, ¿vale? El comportamiento en fuego, muy importante. En general, las lanas minerales suelen ser a unos o si llevan algún revestimiento, quizás a dos o se uno de cero. El comportamiento es muy bueno, ¿vale? Comportamiento acústico, ¿vale? Cada vez nos encontramos más requerimientos acústicos en la industria. Y el comportamiento mecánico, por si lo necesitamos en alguna aplicación de tenuidad, ¿vale? Esos son los parámetros que tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar un aislamiento. ¿Qué influye en el aislamiento? Pues, después de un análisis y vieramos unos ejemplos de las pérdidas energéticas en cada caso, veríamos que lo que más influye en la eficiencia térmica del sistema que instalemos son dos parámetros, la conductividad y el espesor. Es decir, que lo más importante es seleccionar un buen aislamiento acorde con la aplicación que tengamos y el espesor, ¿de acuerdo? Luego hay otros parámetros que también influyen, como pueden ser los puentes térmicos, ¿vale? Y la visibilidad del cladding, es decir, depende del cladding que pongamos, ¿vale? Esto siempre nos vamos a preguntar cuando tengamos una instalación delante, ¿cuál es el espesor que yo tengo que poner a mi instalación para el espesor óptimo? No se trata de poner un espesor infinito para que no pierda nada la instalación, no. Se trata de poner un espesor óptimo. Hay un montón de fórmulas y si hiciéramos habría que hacer un montón de cálculos para conocer este espesor, ¿vale? Están relacionados en función del coste de instalación del aislamiento y en función del coste de la energía, ¿vale? Hoy en día hay muchos software de cálculo que están disponibles para los usuarios, están disponibles de forma abierta, online. Tienen una base normalmente de base de datos general, incluso te dejan meter, pues depende de qué software, pues el producto que tú quieras para ver cómo se comporta, ¿vale? Entonces, no es necesario hacer un montón de hojas STEL con un montón de cálculos que nos pueden llevar en algún momento a algún error, ¿vale? Al ser puesto también a la derecha arriba, pues una gráfica de cómo la influencia de las emisiones de CO2 nos llevará a un espesor de aislamiento mayor para intentar compensar esas pérdidas también por emisiones de CO2, ¿vale? Entonces, abajo es un ejemplo del resultado que da un software de cálculo de este tipo para distintas capas de aislamiento, ¿vale? Como os digo, hay un montón en el mercado que, bueno, lo estaréis disponible, si lo buscaréis, lo encontraréis en las páginas web de los fabricantes seguros y, bueno, estábamos a disposición, ¿de acuerdo? Eso es una herramienta, ¿vale? Nos encontramos en muchas ocasiones especificaciones técnicas antiguas, tradicionales, en las que pone, pues resulta que pone que el aislamiento tiene que tener una densidad de no sé cuánto con un espesor de no sé cuánto. Pues hay que analizar un poquito las especificaciones técnicas tradicionales, porque la densidad en concreto no es una propiedad, es una característica del material, pero no es una propiedad que te vaya a dar mejor o peor aislamiento, ¿vale? Hay que ver un poco con lo que hemos hablado, la conductividad, qué espesor tenemos, la temperatura máxima de servicio, esos son los parámetros que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Entonces, hay que poco a poco, pues ir revisando esas especificaciones antiguas, pues claro, que a veces seguimos trabajando un poco por comodidad y por no consultar quizás, ¿no? Hay más herramientas. Otra herramienta son las auditorías energéticas, ¿vale? Mis compañeros hablarán de ellas más adelante, pero yo solamente quiero hacer una breve introducción. Y esto es un ejemplo para que os hagáis una idea de una termografía, de cómo se ve muy claramente, una termografía es una herramienta muy buena para detectar dónde tenemos puntos calientes y puntos de mejora, ¿vale? Fijaos aquí cómo es muy común el no aislar las válvulas, las bridas y esos elementos que al final necesitan un mantenimiento y resulta que es muy fácil, pues o es muy cómodo, no lo aíslo para que luego con cualquier mantenimiento no tengo que quitar el aislamiento. Bien, pues hay soluciones de aislamiento muy específicas para este tipo de elementos, tipo con sonetas y demás, ¿vale? Que permiten aislarlos. Y vamos a ver cómo, si nos centramos en aislar las partes estas que no están aisladas o que están muy dañadas y hacer una pequeña auditoría, vamos a ver cómo si hacemos una pequeña inversión, vamos a recuperar esa inversión en menos de un año. Entonces, los tiempos que corren, todo lo que trabajamos en proyectos, sabemos que, bueno, pues que un proyecto se ejecuta en función un poco de los tiempos, ¿no? De los tiempos de retorno de la inversión. Un tiempo de retorno de inversión menor a un año, pues no todas las inversiones pueden contar con esta característica. Entonces, yo creo que, bueno, que no perdáis la oportunidad de, si trabajáis en plantas industriales o trabajáis en proyectos de este tipo, pues tener en mente el que el aislamiento es una herramienta muy fácil y muy sencilla, que da muy buenos retornos y que contribuye a la eficiencia energética, tanto en ahorro energético como en ahorro energético. Bueno, pues hasta aquí mi parte. Gracias a todos. Muchas gracias, Manuela. El siguiente ponente es Luis Miguel Navarro, del Comité Técnico de Andimay, que nos va a hablar de buenas prácticas de montaje y de la herramienta de prediagnóstico del aislamiento en la industria. Luis Miguel, cuando quieras. Gracias. Sí, hola. ¿Sí, me escucháis? Sí, sí, se te oye Luis. Ah, vale, espera. Voy a compartir otra vez. Vale. Lo que comentaba, el apoyo prestado durante estos años en la ejecución de la herramienta y todas las ayudas que nos ha dado. La presentación la he dividido en tres partes, vale, un poco de antecedentes, cómo está la situación en España y luego la herramienta propia de diagnóstico del aislamiento en la industria, vale. Andimay es la Asociación Nacional de Instaladores y aglutina las empresas más destacadas del sector. Hemos trabajado conjuntamente para la elaboración de esta herramienta. Por poner un poco en antecedentes cómo hemos llegado hasta aquí, vale, comienzo hace muchos años, en el 2012, cuando en Andimay íbamos a hablar con el IDAE para transmitirle nuestra sensibilidad de que pensamos que el aislamiento nos está haciendo todo lo bien que se debería hacer en cuanto a especificaciones, expresiones de aislamiento. El IDAE, evidentemente, nos escucha y nos pide datos. Dice, bueno, está bien, pero hay que hacer un estudio. Nos juntamos durante todo el año 2013 a analizar las especificaciones de los clientes. Y ya en el año 2014, en colaboración con Agelma, le presentamos al IDAE las conclusiones del informe y le hablamos del potencial ahorro que tiene un correcto aislamiento. En el periodo 2015-2018, el IDAE, a través de los técnicos José Enrique Borrell, Rafael Gaos y Francisco Javier Camacho, colabora, orienta activamente en la preparación de la guía de buenas prácticas y la herramienta de pre-diagnóstico. Estos dos documentos finalmente ven la luz en el año 2019. ¿Qué es lo que hicimos en el estudio del 2013? Desde Andimay, todos los socios presentamos las especificaciones con las que estábamos trabajando, ¿de acuerdo? Y queríamos que fuera lo más representativo posible del sector. Finalmente, se analizaron las de 101 clientes industriales de todos los sectores, oil and gas, cemento, química, y las pusimos en común. De esa información, ¿vale?, de lo que decían 101 clientes de cómo había que aislar, ¿qué observamos? ¿Vale? Como pedía el IDAE, se les presentaron datos, ¿vale? Los datos fueron de dos orígenes. Por un lado, cualitativos, que son lo que comentaba Manuela antes y que veremos en profundidad, pues el que esté correctamente aislado, que esté con distanciadores, pequeños detalles de montaje. Eso es está o no está. Y el valor cuantitativo, que es el que nos permite definir si estamos aislando bien o no con números, usamos el ratio habitual, ¿vale?, que son los vatios metro cuadrado de pérdidas térmicas medido en el recubrimiento del aislamiento, ¿de acuerdo? Y ahí observamos que la dispersión era brutal. Había gente que definía 90 vatios metro cuadrado y había otra gente que definía 600 vatios metro cuadrado, ¿vale? Para entender el concepto este, si ponemos un ejemplo, pues sea una pared plana de una industria, una planta de ácido sulfúrico, por ejemplo, que está trabajando a 450 grados centígrados. Con el criterio, un criterio, como decía Manuela, de una ingeniería 150 a 200 vatios, pues por ejemplo, con 200 vatios metro cuadrado, habría que poner un espesor de 150 milímetros de una lana minera, un lambda 0,064. Es razonable. Bueno, 200 vatios, 150 milímetros. Luego está el cliente que quiere ahorrar muchísimo y dice, no, el aislamiento no vale para nada, no hay ninguna normativa. Yo voy a diseñar con 600 vatios metro cuadrado y le quedan unos espesores de 50 milímetros. La chapa quema, pero no hay exigencia. Y luego están los clientes, que suelen ser los que van a explotar la instalación, que miran las inversiones a un periodo medio, largo, 30, 40, 50 años, y ahí dicen, no, no, no. Este aislamiento lo hacéis bien. Lo vamos a diseñar con 90 vatios metro cuadrado. Y en ese caso, los espesores que salen son del orden de 340 milímetros. Ahí vemos la diferencia y el impacto que tiene el criterio de diseño. ¿Cómo estamos en el 2020? Bueno, pues ya tenemos documentos de referencia. Por un lado, la guía de buenas prácticas elaborada por AFEL, Miami, en colaboración con el IDAE, ya fija un valor. El objetivo serían 90 vatios metro cuadrado. Y durante el periodo, se gestó en 2017 y ve la luz en 2018, hay una norma UNE, la 92-330, que da muchos detalles constructivos y también habla del criterio de diseño de 90 vatios metro cuadrado. Con lo cual, en España, las instalaciones nuevas que se hagan deberían tenerse muy en cuenta estos valores como criterio de diseño inicial. A continuación, vamos a pasar rápidamente por lo que dijo el informe. Cuando analizamos el informe del 2013 de las 101 especificaciones, ¿qué vimos? Pues vimos muchas cosas. Que los clientes no tenían criterio de diseño. El 95% no definían pérdidas. El 40% no ponían tablas de espesores. Y casi el 50% no definían detalles de aislamiento. Todo esto está resuelto en esta documentación de referencia que os comentaba. La guía de buenas prácticas y la norma UNE, 92-330. Por bajar al detalle, que es como se ven las cosas, uno de los ejemplos que ponemos en Andimai son siempre las tapas de las cajas. El 45% de los clientes no definen nada y es un tema que hay que tener en cuenta en todas las instalaciones. A la izquierda veis una foto con una válvula que no hay tapas porque el cliente no las pedía. Entonces, como todos hacemos lo que nos pide el cliente, no pide tapas, no hago tapas. Eso es muy mal aislamiento. A la derecha veis una foto de un correcto aislamiento de la guía de buenas prácticas y un detalle de la UNE de cómo se debería rematar. Siempre dejando, por supuesto, sitio para que los tornillos salgan. Anillos distanciadores. Estructura de soportación. Fundamental. Si queremos un aislamiento duradero, necesitamos una buena estructura de soportación. Casi el 50% de los clientes no definían ni qué había que poner, ni qué diseño, ni cada cuántos metros. Aquí veis unos ejemplos de la norma UNE y de las fotos de lo que es un buen montaje del aislamiento. Con cunas soportes y registradores, tres cuartos de lo mismo. Los clientes no dan importancia, como contaba Manuela, a las zonas calientes. Y es importante aislar el 100.00 de una superficie que queramos conservar el calor. Vemos a la izquierda una termografía de una cuna no aislada donde tiene una alta temperatura. Y la norma y la guía te dice, aísla las cunas, aísla los rigidizadores, aísla las bases de los tanques, es muy, muy importante. Los puentes térmicos. Hablaba Manuela antes de la temperatura en edificación 18-22 grados. ¿Cómo no se van a especificar la rotura de puentes térmicas en una instalación que está a 400, 500, 600 grados centígrados? Bueno, pues dos tercios de los clientes ni lo nombran las especificaciones. ¿De qué estamos hablando? Aquí a la izquierda veis un distanciador de acero que está mal porque no tiene rotura de puente térmico. Es decir, está en contacto con una superficie caliente, el calor viaja a través del distanciador, calienta el exterior y es una pérdida térmica. ¿Qué hay que hacer? Lo que pone el croquis de la derecha. Interponer un material aislante que corte el flujo de calor. Zonas no aisladas. Es muy importante, como comentaba Manuela, tiene que estar todo aislado. A la izquierda veis las típicas bocas de hombre que mantenimiento, dije que durante, por ejemplo, cinco días al año necesita acceder. Como tiene que acceder cinco días al año, los 360 restantes están sin aislar. Eso no tiene ningún sentido en el año 2020. Y las bridas, tres cuartos de lo mismo. Dice, no, es que cada dos años en el plan de mantenimiento preventivo tengo que cambiar la junta. Bueno, pues cada dos años retiras el aislamiento desmontable y vuelves a montar. Son prácticas que están perfectamente escritas en la guía. El tratamiento de los techos, que es cuarto de lo mismo. Los clientes consideran que un techo y un tanque caliente no hay que aislarlo porque pierde poco. Bueno, se puede hacer un criterio de diseño en los años 70 y 80, pero no en el año 2020, que todos los tanques que tengan fluidos calientes se deben aislar. Entonces, en colaboración con el IDAE, los dos documentos de los que estamos hablando es la guía de buenas prácticas, con todos los puntos mucho más detallados que hemos visto, y la herramienta de prediagnóstico del estado del aislamiento, que es la que vamos a ver a continuación. ¿Qué características tiene esta herramienta? Está pensada para superficies calientes de 60 grados a 650 grados. La puede realizar cualquiera, entre comillas. Es decir, un ingeniero espabilado, un responsable de mantenimiento, un técnico de eficiencia energética, un técnico externo, puede meterse, hay un manual muy claro, estudiarlo y hacerlo. Es un formato en Excel y es abierto. Hacéis doble clic o lo descargáis en vuestro ordenador y os ponéis a trabajar con él. Y tiene en cuenta las tuberías y los equipos, el porcentaje de superficie aislada sobre el total de superficies calientes, la comparación de los espesores efectivamente instalados frente al criterio de diseño comentado anteriormente de 90 vatios metro cuadrado y una serie de registros de inspección y del estado del aislamiento. Como comentaba Manuela antes, están o no aislados o mal aislados. Es decir, si hay un aislamiento de hace 35 años que se está cayendo, está mojado, que tiene, eso no está aislado. Eso te lo evalúa la herramienta. Y una característica muy importante, que es una de las que nos pidió el IDAE, que fuera lo más transversal, lo más abierta posible y que fuera aditiva. ¿Qué queremos decir con esto? Que permite la herramienta hacer un prediagnóstico, por ejemplo una fábrica grande, por trozos. Haces una serie de oleadas. El primer año haces un trozo, pues caldera de vapor y tubería de alta. Al año siguiente, el circuito de acerte técnico. Al año siguiente, proceso. Y de cada una de las zonas estudiadas se saca una calificación. Y luego permite la herramienta sacar una calificación global de esa instalación. Que si se tiene en varias fábricas a lo largo de España, permitiría comparar cómo de eficiente es térmicamente una planta frente a la. La herramienta se basa en una serie de valores, de introducción de valores y una serie de resultados. ¿Qué se mete? Bueno, los datos generales, es una pestaña, quién hace la inspección, cuándo la hace, cuál es el alcance de la inspección, qué condiciones ambientales había cuando se hizo. Luego ya entramos en harina, que son los datos de superficie aislada. Aquí lo que se pide al técnico que realice la, 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 esté ejecutando la herramienta, es evaluar el total de metros cuadrados medidos al hierro calientes de la instalación. Y que lo segmente en rangos. Todos los metros cuadrados de 60 a 100 grados. Todos los metros cuadrados de 101 grados a 200. De 201 a 300. Y que aparezca el total de metros cuadrados calientes y de ellos los que están aislados para conservación de calor, como comentaba Manuela, y los que están aislados para protección personal. Y la herramienta te resta luego de los metros cuadrados los que están aislados. Es un input muy importante. A continuación hay que hacer una serie de cálculos que se explican en la herramienta para evaluar los vatios metro cuadrado de la instalación actualmente que está en la planta. El criterio es el que comentamos antes. Si tienes 90 menos de vatios por metro cuadrado, lo estás haciendo fenomenal y tienes un 10. En cambio, si estás diseñando con 200 vatios metro cuadrado como criterio de diseño, tienes un 70. Tienes un 7. Este dato también lo metes en la herramienta. Y para finalizar, los registros de inspección, que simplemente es transponer lo que pone la guía de buenas prácticas y la norma UNE, que hay que hacer una buena instalación. ¿Tiene distanciadores? Sí o no. ¿Tiene tapas? Sí o no. ¿Están todas las bridas aisladas? Sí o no. Y en función de lo que vayas escribiendo, pues, por ejemplo, el 80% de las bridas están con aislamiento, pero el 20%. Cuando metes esos valores de cumplimiento, están ponderados y al final te da un resultado global. Con estos cuatro datos de entrada, ¿qué te da la herramienta? La herramienta te da tres cosas. Lo primero, te da una calificación numérica del área estudiada. Una nota, que es muy visual y muy gráfica. No, tengo más de uno de sobresaliente. Fenomenal. Estás haciendo el mantenimiento, la instalación es correcta, los expresores están bien, está bien mantenida y tienes que hacer pocas cosas. En cambio, tienes luego instalaciones de 7 a 9, de 5 a 7. Esto proviene de la entrada de datos que se ha hecho. El segundo resultado que da es unas recomendaciones muy generales, pero que ayudan al cliente a orientar el plan de acción del próximo año. Evidentemente, las recomendaciones no son las mismas si tienes un 9,3 como aparecía antes o tienes un 4,8. Y la herramienta te propone, oye, revisa esto, haz mantenimiento, cambia los distanciadores, haz termografías para mejorar y que el año siguiente, si la repites, obtengas mejores resultados. Y el tercer punto, que también fue petición del IDAE, fue una valoración. En los datos de entrada, has metido, porque te lo pide, el coste adoptado de la energía de tu instalación, ¿cuánto te cuesta un kilovatio hora de energía a ti como cliente final? Y la segunda pregunta, ¿cuántas horas está la planta funcionando a condiciones nominales de operación? Con esos dos valores y los input que has metido antes, la herramienta te dice la pérdida, el dinero que te está costando anualmente, no aislar ciertas partes de las tuberías y no aislar cierta parte de los equipos. En este caso, unos 60.000 euros de suma. Esta información, manejada por los responsables de la planta, permiten salir al mercado, pedir tres presupuestos y hacer un estudio coste-beneficio de lo que se van a ahorrar anualmente si implantan un correcto aislamiento. Para información adicional y descargas, podéis acudir a la página de AndiMai y para las consultas nos mandáis un correo electrónico y os las contestaremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a continuación tenemos a tres miembros del Comité de Aislamiento Industrial de Felma, que van a presentar unos casos prácticos de ahorro energético a través del aislamiento. Están con nosotros Cristina Cardiel, Laura Rachi y Juan José Horta. Cristina, cuando quieras. Vale, empiezo a ver. ¿Veis bien mi pantalla? ¿Sí? ¿Me escucháis bien? Vale, fenomenal. Bueno, pues en primer lugar, buenos días a todos. Yo voy a hablaros del caso práctico de ahorro energético a través de aislamiento en tuberías. Empezaré básicamente comentando el estado actual de una tubería que hemos considerado para este caso práctico, que es en un caso concreto una línea de condensado. Luego veremos a continuación los puntos de medición que hemos tomado como referencia y por último terminaremos hablando del potencial de ahorro de utilizar lo que es el aislamiento en tuberías. Comenzamos viendo el estado actual de esta línea de condensado y nos encontramos, pues en primer lugar, que es una tubería que no está aislada, tiene un diámetro nominal de 50, de M50 aproximadamente 60,3 milímetros de diámetro exterior, con una longitud aproximada de entre 200 y 300 metros. Consideraremos los 300 metros, más que nada por ser la longitud quizá más desfavorable. Y bueno, es una tubería que además tiene un trazado principalmente horizontal. La temperatura de operación está aproximadamente entre los 95 grados centígrados y se encuentra ubicada en el interior de un edificio industrial. En el día de la medición hay una temperatura ambienta aproximada de 21,5 grados centígrados de media y tenemos que tener también en cuenta un funcionamiento permanente. Esto es 8.760 horas a lo largo de todo el año. Partimos, en un primer lugar, partimos con un cálculo de pérdidas de calor actuales. Para ello, con todos los datos que hemos visto de partida, utilizamos una aplicación de cálculo térmico en la que nos da como resultado una pérdida de calor de 191 vatios por metro lineal de tubería. Si consideramos además esta longitud, como hemos dicho anteriormente, de 300 metros lineales y unas 8.000 horas de funcionamiento, nos encontramos con unos 548 kilovatios hora anuales. Que si además añadimos un precio de energía de 0,02 euros por kilovatio hora, como podemos absorber, esto no lo vemos en nuestras facturas hoy en día, pero bueno, es un rango de precio que hemos considerado para este caso, nos encontramos con un precio de en torno a unos 10.039 euros anuales. Además, también tenemos que tener en cuenta que si como fuente de calor utilizamos coque de petróleo, obtendríamos 176 toneladas de emisiones CO2 al año. Yo os invito a que nos quedemos con dos cifras fundamentales. En primer lugar, con esos 10.000 euros aproximados al año y con esas 176 toneladas de CO2. Como comentaba, básicamente lo que hemos hecho ha sido ampliar una herramienta de cálculo, donde observamos efectivamente que introduciendo los datos de partida, tenemos esos 191 vatios por metro lineal junto con las emisiones y junto con el opus energético. También hay que tener en cuenta que en el caso de que queramos ampliar otros tipos de combustible, podemos utilizar unos factores de CO2 similares utilizando una simple regla de 3. Básicamente, vamos a ver ahora qué pasaría si esta línea de condensado sin aislar utilizamos un aislamiento para comprobar así ese potencial de ahorro al utilizar dicho aislamiento. ¿En qué se traduciría? Para ello, lo que hemos empleado ha sido una poquilla de 60 milímetros de espesor y hemos instalado en la longitud de esta tubería aproximadamente 2 metros, simplemente con fines de demostración y de medición temporal. También tenemos que tener en cuenta que el sistema completo de aislamiento tendría otros elementos como puede ser un alambre o un fleje y un revestimiento de chapa metálico que en este caso no vamos a considerar. Lo que sí observamos en las mediciones que hacemos una vez que hemos colocado este aislamiento es que la pérdida de calor resulta como valor promedio de 31,1 vatios por metro cuadrado. ¿Qué hacemos a continuación? Multiplicamos esa pérdida de calor por el desarrollo del diámetro de la tubería, observando así que tenemos un ahorro, bueno, un ahorro, una pérdida de calor en vatio metro lineal de 17,6 vatios por metro lineal de tubería aislada. Si vemos la diferencia comprobamos así que tenemos un ahorro importante que es el equivalente a un 91%. Como podemos observar ya simplemente de primeras poniendo un primer aislamiento de unos 60 milímetros de espesor, observamos ya un potencial de ahorro bastante significativo. Aquí podemos observar directamente la diferencia con respecto a lo que es la medición y el cálculo y vemos que son correctos y que por lo tanto dichos términos van completamente alineados. Vemos que utilizando lo que es también el cálculo térmico directamente lo que es la aplicación de cálculo con respecto a los datos que observamos en la medición, vemos que estamos muy alineados, vemos que son unos valores muy parecidos y por lo tanto vemos que efectivamente tanto una estimación como la otra son correctos. Ahora bien, vamos a utilizar otro punto de medición. El punto de medición que vamos a utilizar a continuación va a ser en vez de utilizar una coquilla o un espesor de aislamiento de 60 milímetros, en este caso nos vamos a un espesor de aislamiento superior de 100 milímetros de espesor. Podemos hacer el mismo ejercicio, utilizamos los metros lineales de coquilla con fines también de demostración y de medición temporal y al igual que en el caso anterior no utilizamos otros elementos que componen el sistema de aislamiento como pueden ser alambres, flejes, un revestimiento de chapa metálico. Simplemente es para ver con el aislamiento cómo podemos ahorrar efectivamente en cuanto a pérdidas, etc. En este caso lo que observamos es que, bueno, pues debido a que el espesor del aislamiento es un poquito superior al que habíamos contemplado inicialmente, en milímetros de 60, vemos que la curva no es tan alineada, tan desarrollada como en el caso anterior. Pero no obstante, no hay mayor problema. Podemos estimar aproximadamente que la tendencia en cuanto a pérdidas de calor está en torno a 14 vatios por metro cuadrado. ¿Qué hacemos? Hacemos otra vez el mismo ejercicio que hemos hecho anteriormente. Multiplicamos lo que es esta pérdida de calor por el desarrollo de la tubería, el desarrollo del diámetro de la tubería y observamos que la pérdida de calor por metro lineal es de 11,4 vatios por metro lineal. Lo que observamos es que en este caso pasamos a tener un ahorro de pérdidas de calor en torno al 94%. Si os dais cuenta, con una espesor de 60 milímetros nos iríamos a un ahorro de un 91%, en el caso de considerar un espesor mayor, nos iríamos a un potencial de ahorro de un 94%. Ahora bien, ¿en qué se traduce este potencial de ahorro? Este potencial de ahorro se traduce en lo siguiente. Vamos a ver, en un primer lugar, si utilizamos coque de petróleo, como hemos hecho en este caso específico, como combustible, podemos observar que en primer lugar se emiten a la atmósfera 176 toneladas de dióxido de carbono al año, considerando efectivamente una tubería de 300 metros de longitud sin aislamiento. En el caso de que colocamos un aislamiento, una coquilla de 60 milímetros de espesor, podemos observar que este valor se puede reducir en torno a un 91%, pero aún así tendríamos en torno a 5,7 toneladas de dióxido de carbono por año. Si empleamos un espesor superior, en este caso de 10 milímetros, vemos directamente que este valor de 166 toneladas se puede reducir a 12,2 toneladas de dióxido de carbono al año. Es decir, tendríamos un potencial entre un 93 y un 94% de reducción de emisiones de CO2. Pero, ¿en qué más consiste este potencial de ahorro? Este potencial de ahorro también consiste en la parte económica, pero nos gusta de vez en cuando mirar el dinero que tenemos en el bolsillo. Básicamente, lo que habíamos comentado anteriormente, si nosotros consideramos 2 céntimos por kilovatio de hora como un precio de energía, lo que hemos dicho anteriormente, en torno a 10.050 euros anuales, se podrían considerar costes, esto es, pérdidas, teniendo en cuenta la tubería sin aislar. Si aplicamos un aislamiento de 60 milímetros de espesor, estos costes o pérdidas se traducirían única y exclusivamente en 900 euros. Y si aplicamos un espesor un poquito superior, en vez de 60 milímetros, nos vamos a 100 milímetros, estos costes rondarían en torno a los 700 euros al año. Como veis, estamos ya no tan solo reduciendo las emisiones de CO2 anuales, sino también estamos reduciendo esos posibles costes o pérdidas anuales en términos económicos. Y ya por último, suponiendo que es una estimación muy aproximada de costes de aislamiento de entre 80 y 100 euros por metro de longitud de tubería, vemos que los costes de inversión se podrían amortizar después de 3,4 años considerando 100 euros por metro o después de 2,7 años considerando 80 euros por metro. Como podemos observar, sí, consideramos todo el conjunto de este ejercicio de aislamiento. Una tubería que está ubicada dentro de un edificio y que no está destinada en un principio a una manipulación constante, podemos tener en cuenta que esta amortización es bastante buena para una propiedad debido a que el aislamiento teóricamente tiene que estar intacto para una vida de entre 20 y 30 años. Como podéis observar, simplemente haciendo un ejercicio muy básico, como os acabo de presentar, podemos observar que efectivamente con el aislamiento podemos llegar a tener un importantísimo potencial de ahorro. Por supuesto, siempre y cuando tengamos en cuenta el aislamiento adecuado para el sistema. Y nada, simplemente aquí es mi exposición, le doy paso ya a mi siguiente compañera en la suelva. Hola, buenos días. Se ve mi pantalla. Se ve todo. Se ve perfectamente. Perfecto, gracias. Ahora vamos a presentar otro ejemplo práctico de ahorro energético, esta vez relacionado con un tanque de almacenamiento. La primera pregunta que nos planteamos es ¿por qué es tan necesario aislar un tanque? Como han dicho bien Manuela y Luis Miguel, hay diferentes motivos para aislar un tanque. Primero, por ahorro energético, a través de la reducción de las pérdidas de calor. Generalmente se sugiere una pérdida máxima de calor de 90 vatios por metro cuadrado. Segunda razón, para bajar la temperatura superficial del equipo y de este modo garantizar la protección personal preveniendo quemaduras. En este caso se recomienda una temperatura máxima superficial de 50 o 60 grados, depende de los diferentes países. Tercero, por proceso, en todos los casos en que se necesite mantener una temperatura específica para no alterar el proceso. Por supuesto, esto dependerá del proceso y del tipo de industria, claramente. Por último, pero no menos importante, un impacto medioambiental y consecuentemente para reducir las emisiones de CO2. Veamos ahora un ejemplo práctico. Consideramos un tanque de almacenamiento de agua de 8 metros de diametro y 6 metros de altura a una temperatura de 80 grados. La temperatura ambiente exterior es de 10 grados y la velocidad del viento 2,5 metros por segundo. El co-objetivo del aislamiento es conseguir una pérdida de calor inferior a 50 vatios por metro cuadrado. El cálculo del espacio mínimo de aislamiento se ha efectuado según la norma EN 12241, que es la norma de referencia para este tipo de cálculo, utilizando una manta armada en la ala de roca de una densidad de 80 kilos por metro cubico para aislar toda la superficie del tanque y un recubrimiento con ciappa de aluminio brillante. Con solo 60 milímetros de aislamiento se consigue una pérdida de calor de 46,1 vatios por metro cuadrado, por lo tanto inferior a los 50 vatios por metro cuadrado, que era nuestro objetivo. Dado que es un único espesor de aislamiento, no hemos tenido en cuenta pérdidas por distanciadores y montaje. ¿Cuánto se consigue ahorrar en términos energéticos y económicos con solo 60 milímetros de aislamiento? Como se puede ver en la tabla, la pérdida de calor del tanque aislado es de casi un 95% menos que la del mismo tanque sin aislamiento. Considerando un funcionamiento continuo del equipo durante todo el año. Si tenemos en cuenta que el aspecto económico, solo 60 milímetros de aislamiento permiten ahorrar casi 111 mil euros al año, es decir, unos 9 mil euros cada año. No es poco, considerando que se trata de un solo tanque de baja temperatura y aislado con solo 60 milímetros de lana de roca. En cuanto al aspecto medioambiental, el aislamiento de nuestro tanque industrial contribuye notablemente a reducir las emisiones de CO2. El aislamiento considerado permite ahorrar casi 900 toneladas de CO2 cada año que corresponden a las emisiones anuales de 222 Volkswagen Golf o 170 Seat León, considerando un recorrido medio de 40 mil kilómetros por año. Para preguntas, podéis escribirme por correo o llamarme por teléfono. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Hola, Juan José. Me parece que no se te oye. No se oye, Juanjo. No. 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 No, no. 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 No se oye nada. No. No. A ver, creo que se va a volver a conectar, que tiene un pequeño problema. Bueno, mientras aprovecho para comentaros que tanto la guía, la herramienta… ¿Me lo veis ahora? Sí, perdona. Estaba simplemente diciendo, bueno, que está todo en la web de Afelma, en la web de Andy May y también hay un enlace en la web de LIDAE. Simplemente estaba aprovechando. ¿Ahora me lo veis? Ahora me lo veis. Sí, gracias. No sé qué habría pasado. Lo tenía en activo, pero bueno, vamos a continuar con cosas del directo y un poco pues lo que voy a compartir el contenido de la presentación y lo que quería iniciar inicialmente es un poco hablar, que mis compañeras han hablado de tuberías y depósitos y voy a hablar un poco de los elementos singulares que hay en una instalación o pueden ser válvulas, voy a darle al… válvulas híbridas. Todos hemos visto antes que el 10% o se ha hablado del 10% a su presidencia de una instalación o no disponen de aislamiento o está deteriorada. Vamos a poner un ejemplo de una válvula, una válvula no aislada, una válvula de DN 150 o de 6 pulgadas, donde hay una temperatura de vapor, de vapor de 150 grados y unas 8.760 horas al año. Con los cálculos y los software que hay en el mercado, con la 12.241, pues estamos hablando que hay unas pérdidas energéticas anuales de 10.600 kilovatios hora. Si esa misma válvula pues se la aísla, porque un de aislamiento óptimo, como han estado hablando mis compañeros anteriormente, podemos llegar a conseguir unas pérdidas energéticas anuales de 600 kilovatios hora. Esto significa que a ver si consigo pasar la presentación. Eso significa que estamos ahorrando energéticamente unos 10 kilovatios hora, 10.000 kilovatios hora anuales simplemente por poner el aislamiento. Imaginaros la cantidad de válvulas, bridas y juntas de expansión y elementos que no están aislados en una instalación. Puede ser una refinería, una planta térmica o una instalación de vapor en una industria alimentaria. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, que cogiéramos con esa energía malgastada, por ejemplo, lo utilizáramos en un ciclo de ranking, pues con una eficiencia térmica baja, muy conservadora, del 40%, ¿cuántos kilómetros creéis que podría realizar un coche eléctrico de los de nueva generación? ¿5.000, 10.000, 20.000? Pues estamos hablando de 20.000 kilómetros, que significa que por cada válvula no aislada se podría usar un vehículo de estas características durante 20.000 kilómetros al año de la energía malgastada en una válvula de este tipo por año. Siguiendo con ello, vemos que es necesario en las instalaciones industriales tener mecanismos que determinen cuáles son las pérdidas energéticas reales en estas instalaciones. Por ejemplo, las auditorías energéticas TipCheck cuantifican la cantidad de dinero y energía que se está perdiendo en la instalación actual. Mediante el sistema de termografías demuestran cómo este tipo de auditorías del aislamiento térmico podemos ahorrar energía, ahorrar dinero y sobre todo reducir las emisiones. Ahora con todo esto de conseguir una industria baja en carbón o una industria neutra para el año 2050, pues es necesario tener mecanismos como este que determine realmente cuáles son las zonas que están mal o las zonas que están mal aisladas. Estas auditorías también energéticas TipCheck pues ayudan a mejorar los procesos y sobre todo el tema de seguridad. Como casos prácticos de este tipo de auditorías o sitios donde por ejemplo hemos visto que hay bridas, válvulas que no están aisladas es una industria de aperitivos. Por ejemplo, se analizó que esta instalación de vapor en diferentes líneas pues había 200 metros lineales de tubería de diferentes diámetros sin aislamiento de 1 a 4 pulgadas con diferentes temperaturas de 90 a 175 y había válvulas, bridas y filtros sin aislamiento. Se determinó que con una inversión baja de unos 20.500 euros se conseguieron los ahorros económicos de 12.878 euros al año. Veis que los paybacks son muy bajos, muy atractivos de 1,6 años. Ahorros energéticos de unos 429 megavatios hora y sobre todo un tema de reducción de CO2 de 42 toneladas al año. Esto es un ejemplo sencillo de auditoría energética de este tipo donde aislando zonas que no están aisladas se ha podido mejorar el sistema. Otro caso práctico, una empresa multinacional de generación de vapor y con líneas de vapor en superficie. Se analizaron 900 metros lineales de tuberías de diferentes diámetros, sobre todo con aislamiento deteriorado a 90 grados y 190 en diferentes zonas y sobre todo había muchas válvulas, bridas y filtros sin aislamiento. Y las zonas de tuberías de tramos rectos estaba el aislamiento deteriorado y había zonas sin aislamiento. En este mismo se determinó que con una inversión de unos 73.000 euros pues salió unos ahorros económicos de 148.000. Esta planta tiene una inversión más grande, se está haciendo por partes, entonces veis los paybacks que son prácticamente de seis meses. Ahorros de 6.500 megavatios hora al año y reducciones de CO2 de unas 2.400 toneladas al año. Ejemplos prácticos, ejemplos sencillos de con aislamiento y aislamiento de elementos singulares como pueden ser vidas, válvulas, juntas de expansión, bombas, se pueden conseguir ahorros económicos importantes, reducciones de niveles de CO2. Pero conclusión, es decir, es fácil ahorrar energía aislando estos elementos singulares y aislando realmente las zonas que no están limitadas. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres por vuestras presentaciones. Damos por ahora la mesa redonda donde tenemos tres ponentes que nos van a contar algunos ejemplos de éxito en la industria. Nos acompañan Francisco Puente, director de desarrollo de negocio y proyectos de Scan Energy Consulting, Jesús López Arbueyes, responsables del departamento de Asturiana de Zinc y Juana Mengua Herranz, administrador de contratos de DuPont. Francisco, cuando quieras. Sí. Hola, buenos días. Voy a ver si puedo compartir bien la pantalla. Vamos a ver. Creo que se ve mi pantalla, ¿verdad? A ver si puedo. Sí. ¿Se ve correctamente? Sí, sí, gracias. Perfecto. Buenos días. Pues nada, rápidamente, como vamos un poco ajustados de tiempo. Bueno, mi nombre es Francisco Puente, soy director de desarrollo de la empresa Scan y voy a hacer una presentación que está relacionada con ejemplos, digamos, de uso o de eficiencia energética en industrias. Como ya se han presentado algunos ejemplos completamente focalizados en aislamiento, por mi parte voy a hacer una presentación que está relacionada con aislamiento, pero también con otra medida de eficiencia energética que ambas complementadas, pues tienen un ahorro, una eficiencia y un ahorro económico muy, muy importante. En el caso de mi presentación lo he enfocado hacia una cadena de frío, pensando en lo que es desde, bueno, desde la producción, digamos, de una materia prima, o en este caso de un alimento, hasta su uso final. Y nosotros, en este caso, a través de un proyecto europeo que se llama ICC, estamos realizando este tipo de estudios, principalmente centralizados en el sector de alimentación y bebidas, que como ustedes conocen, es un sector que tiene un consumo energético bastante importante en España y además es un consumo bastante estable, principalmente motivado precisamente por el uso del frío, que hace falta en muchas fábricas durante 24 horas al día. Es decir, una fábrica que tiene productos congelados o que, por ejemplo, tiene un secadero de jamón alimentado por una máquina de frío, pues está funcionando 24 horas al día. Bueno, pues dentro de este proyecto, como comentamos, trabajamos en las cadenas de frío y quizá la particularidad de las cadenas de frío es que el aislamiento es fundamental desde el origen, como decimos, hasta el final. ¿Qué etapas, digamos, incluye esto? Bueno, pues incluye desde, por ejemplo, si hablamos, vamos a hablar de un producto concreto, por ejemplo, de una fábrica de quesos, por ejemplo. Pues tenemos el almacenamiento de la leche en origen, digamos en la ganadería, con lo cual ahí está la leche refrigerada, si tienen almacenamientos. Esos depósitos pues tienen que estar aislados, lógicamente. Todos los depósitos de materia prima pues tienen que estar bien aislados. Después tenemos el transporte. Lógicamente los transportes también tienen que estar muy bien aislados. De hecho, los transportes, aunque son de materia prima refrigerada, no están refrigerados como tal generalmente, sino que el aislamiento es lo que hace que se mantenga la temperatura muy baja. Es decir, aunque hay transportes de leche o de zumos refrigerados, esas cisternas están muy bien aisladas. No tienen un sistema interior, digamos, que dé frío. Esto es un error bastante común y, de hecho, se transporta a lo mejor leche de Alemania, España o viceversa, en cisternas con muy buen aislamiento, digamos. Después tenemos la propia fábrica de producción de quesos. Lógicamente ahí tenemos los almacenamientos de materia prima a la llegada de los camiones, que tienen que estar aislados. Tenemos los procesos, digamos, de la fábrica, donde hay conductos, hay válvulas, como podemos ver alguna, que tienen que estar también bien aislados. Y, finalmente, el producto final, el queso, pues se cura en fábrica y tiene que estar en una cámara bien aislada. Ahí vemos un ejemplo de una fábrica, por ejemplo, de productos cárnicos, pero son cámaras refrigeradas y aisladas también. Y, finalmente, el producto se transporta. Entonces, como vemos, hay una cadena de frío completa. El aislamiento puede suponer la diferencia entre un gasto energético enorme o un gasto energético eficiente y, también, no solo el gasto energético, sino, como veremos después, hay otros beneficios que, en el caso concreto de alimentación y bebidas, es la calidad del producto, por ejemplo. Es decir, un producto que no pierde temperatura mantiene unas propiedades nutritivas buenas o mejores que un producto que va perdiendo temperatura y se va, digamos, degradando. Esto lo vemos fácilmente si dejamos un yogur verde en la vera o un queso y no lo utilizamos durante un tiempo, pues ya vemos cómo ese queso o ese yogur se degrada fácilmente. Bueno, aquí hemos puesto un ejemplo para, bueno, centrar un poco más el caso y, en este caso, es un ejemplo de una renovación de un sistema de frío en una industria cárnica donde lo que se ha hecho es cambiar. Bueno, el caso es del año 2013. Hicimos un estudio de deficiencia energética y detectamos en esa fábrica que tenían, pues bueno, muchos compresores independientes que son, al final, pues son motores que comprimen un fluido refrigerante. En este caso era R22, que ahora ya, pues está prohibido. Y, bueno, pues tenían muchos equipos que lo comprimían y iban alimentando cada uno a una cámara de frío. Principalmente este era el proceso. Estos equipos tenían una potencia entre 10 y 30 kilovatios y, bueno, además de esto, pues los conductos estaban muy mal aislados y también las camas estaban aislados. Todo esto, al final, suponía muchos problemas tanto de pérdida de energía como de la propia gestión de los equipos. Al final, cada equipo gestionado de forma independiente es muy complicado que se pueda, digamos, adecuar a los procesos necesarios. Aparte de esto, estos equipos, bueno, ya tenían un deterioro bastante importante y, bueno, se quería hacer ya algún tipo de renovación. Bueno, pues después de realizar los estudios correspondientes, la solución más adecuada fue, que es la que tienen actualmente, un sistema de frío centralizado con dos compresores de amoníaco. En su total, bueno, suman 200 kilovatios de potencia eléctrica, pero que, bueno, no son los casi 400 que tenían con los otros equipos, con lo cual han reducido sensiblemente ya la propia potencia instalada de eléctrica. Además, han realizado un sistema de aislamiento y de recuperación de calores, ya que estos compresores pequeños antiguos es bastante complicado recuperar los calores porque, bueno, su sistema es complicado ya para introducir sistemas de intercambio de calor. Sin embargo, un sistema de mayor tamaño, al centralizar el calor en estos equipos de, digamos, de compresores más potentes, ese calor ya se puede recuperar. Por tanto, juntando la eficiencia del nuevo sistema, más los aislamientos tanto de cámaras como de conductos, más las recuperaciones de calor, se ha logrado una reducción de consumos de más de un 35%. Esto, para una industria que tiene un consumo eléctrico, que es el consumo principal de la fábrica, que puede ser perfectamente, pues en este caso, en torno al 80% del consumo energético total, supone que estamos realizando una mejora de más de un 30% de todo el consumo global de energía de esa fábrica, lo cual, bueno, pues tiene otros beneficios adicionales bastante importantes. Los ahorros económicos han sido superiores a los 100.000 euros anuales y la inversión ha sido en torno a 500.000 euros. Pero, como han comentado antes algunos compañeros, y recuerdo, por ejemplo, Manuela de Isober lo ha comentado, que cuando hacemos un aislamiento y una mejora de eficiencia, no solo hacemos un beneficio energético, es decir, no solo ahorramos a nivel energético y económico. ¿Qué más conseguimos? Bueno, claramente, cualquier ahorro de kilovatio hora lleva directamente, implica directamente una reducción de emisiones. En el caso, además, de cadenas de frío, estamos hablando de reducción directa también de los gases refrigerantes, quiere decir que los gases refrigerantes también emiten. Un R22, si es un sistema antiguo o un gas nuevo, también va obtiendo una fuga, unas pérdidas por el uso normal, y esos gases son contaminantes de efecto invernadero. No solo el uso de la energía eléctrica, estamos hablando de dos emisiones, las directas y las indirectas. Lógicamente, cuando cambiamos una instalación antigua por una nueva, aumenta la fiabilidad de la instalación, menos fallos, lo cual repercute en que los procesos funcionan más horas al año, por tanto, mayor producción. La calidad del producto mejora sin ninguna duda. Si yo tengo un producto, un jamón, un queso, que está a su temperatura para su curado, ese producto va a tener mejor calidad, por tanto, lo voy a poder vender a un mayor precio. Además, los componentes nutritivos de ese producto van a ser mejores, digamos, se van a mantener mejor durante más tiempo, que eso también es fundamental. Si hablamos de seguridad, antes se ha comentado también, por otro compañero, si no hay un conducto, por ejemplo, que tiene vapor, puedo poner la mano sin querer, pues me puedo apoyar y me estoy quemando. Es decir, la seguridad, desde luego, aumenta, incluso, pues, menor riesgo de fugas. Una tubería bien, digamos, mantenida y aislada, si tiene una pequeña fuga de vapor, por ejemplo, pues no supone, en principio, si se puede arreglar, que tiene más tiempo para arreglarlo. Sin embargo, si está, digamos, al aire libre, pues ese vapor puede directamente impactar en una persona. También el tema de la percepción es importante. Cuando unos responsables de una fábrica y unos técnicos ven que un sistema está bien mantenido, bien conservado y bien aislado, aumenta la percepción de que esa empresa, pues, cuida a los equipos y también a sus trabajadores. Esto es una percepción que todos tenemos. Si vemos un equipo, un ordenador que nos dan que es bueno y está bien mantenido, pues lo cuido más. Y si me dan un cacharro que, al final, pues, veo que a nadie le preocupa mucho, pues, bueno, ¿por qué me voy a preocupar yo, verdad? Esta percepción es muy importante porque mejora la satisfacción general, ¿no? Y, bueno, proponer alguno más, aspectos de marketing también. Cuando yo tengo una instalación y una eficiencia energética y ahorro emisiones, ahorro energía, también puedo utilizarla como herramienta, lógicamente, de marketing. Y esto no es algo banal. Es decir, la mayoría de empresas pequeñas y grandes están utilizando todos los criterios de sostenibilidad como una herramienta de marketing. Bueno, finalmente, quería aprovechar esta jornada y me he agradecido en origen, y debería haberlo hecho, tanto a Andimá, a las asociaciones, a Felma, Andimá, y a LIDAE por la organización de la jornada, lógicamente. Y me permito estos minutos para también invitaros a todos, también a las asociaciones AIDAE y a todos los asistentes, a este taller que estamos organizando con la Federación de Industria de Alimentación y Bebidas, que participa en este proyecto ICCE, que es un taller que se va a organizar precisamente para entrar un poco en detalle en todos estos temas de la gestión de la energía en las cadenas de frío industriales. Como ahí tenéis la información, no me entretengo más. Creo que me he salido sin querer de la presentación, pero ya había terminado. Muchas gracias por vuestra atención. ¿Me he salido, verdad, de la presentación o no? ¿O estáis viéndola? Sí, no, ya no estamos viéndola. Por si ve que le he dado algo, pero ya había terminado. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Francisca. Buenos días. Jesús. Sí, me toca. Soy Jesús Manuel López Arguelles. Trabajo en Asturiana de CIN. Llevo 30 años trabajando en el departamento de tostación. Los diez últimos como responsable del mismo. Entonces, para ponernos así un poco... Asturiana de CIN es una empresa que el producto final es el incotest de CIN. El departamento en el que trabajo yo es el primero dentro de la línea de producción. Nosotros recibimos el mineral procedente de varias regiones del mundo, como Australia, Perú, Estados Unidos, por ejemplo. Y nuestras plantas, tenemos cuatro. La primera, la más antigua, es del año 1976 y la última y más grande del año 2001. El proceso es el mismo en cada una de ellas. Y nuestras plantas, hasta un punto, son como una central térmica y a partir de un punto es una planta química. Con lo cual, yo también agradezco mucho el poder estar en estas jornadas porque me siento absolutamente identificado con todo lo que se lleva diciendo hasta ahora. El tema de la seguridad, el tema de la eficiencia energética, la temperatura para el proceso. Todo eso se da perfectamente en las plantas que tenemos nosotros. ¿Por qué? El primer punto de nuestra planta es un horno de lecho fluido, donde quemamos el mineral, el mineral tiene un 50% de zinc y un 30% de azufre. Quemamos ese azufre en los hornos a 950 grados, por lo cual, esa temperatura se tiene que mantener dentro de los hornos con una envolvente metálica, protegida por el interior con materiales refractarios y aislantes y por el exterior con el aislamiento térmico, por supuesto. Producimos vapor con todo este calor que desprendemos en la combustión del azufre. Tenemos todos estos tanques que se estaban comentando antes, las tuberías, las válvulas, tenemos turbinas, generamos parte de la energía que consume la fábrica, la generamos en unos turbogeneradores y después, con todo este gas que se desprende de la combustión del azufre, al final fabricamos ácido sulfúrico, con lo cual tenemos, de nuevo, aislamiento térmico en una zona que llamamos catálisis, donde convertimos el SO2 en SO3 para al final producir ácido sulfúrico. Para hablar de un orden de magnitud, nosotros fabricamos cada día más de 2.000 toneladas de ácido sulfúrico diariamente. Las plantas funcionan tres turnos, por supuesto, 24 horas al día y durante casi todos los días también. Cuando el departamento de tostación, que con el vapor tenemos que suministrárselo al siguiente departamento productivo, si una de nuestras plantas tiene que parar para algún tipo de mantenimiento, el siguiente departamento tiene que arrancar unas calderas de auxiliares de vapor que consumen gas natural. Con lo cual, todo el vapor que estamos nosotros capaces de producir y no dispersar el calor a la atmósfera, pues va a beneficiar en un menor consumo de gas natural de la fábrica y una mayor producción de energía eléctrica en nuestros turbogeneradores. Entonces, todos los motivos por los que se produjeron antes de la instalación de aislamiento térmico se dan en nuestras instalaciones. Y yo casi que añadiría uno más a las condiciones de proceso que se nombraron antes. Las condiciones de proceso, en nuestro caso, por ejemplo, para que se produzca la reacción de CO2 más oxígeno, CO3, tenemos que tener una temperatura determinada de 400 grados, 440 grados. Las plantas están ideadas por una ingeniería en su momento, pero son plantas que, como decía, la más antigua tiene 46 años. Entonces, nuestra idea es trabajar con el instalador de aislamiento térmico, señalarle los puntos críticos de nuestra instalación para rediseñar ciertas partes del aislamiento térmico. Y así lo estamos haciendo. De manera que, aunque la última planta que se instaló en la Estrena de Zim fue hace ya 19 años, los 10 últimos años hemos estado batiendo el récord cada año, cada año, pusiendo un poco más. Ejemplos concretos. Las paradas técnicas de mantenimiento antes se hacían cada año. Después pasaron a hacerse cada 18 meses. Y ahora estamos en 24 meses. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque, gracias al rediseño de este aislamiento térmico en determinados puntos, hemos conseguido evitar la corrosión que se produce en la charla metálica debido a a la pérdida de calor de la de la chapa en ciertos puntos de manera que si la temperatura bajaba por debajo del punto de rocío el SO2 el SO3 que hay en el interior se producía una corrosión que llevaba a la destrucción de la chapa. En el momento que entra humedad en el proceso reacciona la humedad con los gases ácidos y las tuberías las condiciones de gas los intercambiadores se pueden realmente ver muy afectados. Gracias a este estudio que se realizó de estos puntos hace años que ya no tenemos este tipo de problemas y la instalación funciona el año entero o dos años enteros o incluso algo más sin este tipo de intervenciones. ¿Qué más hemos hecho para mejorar este punto del aislamiento térmico? Lo que hablaba antes una compañera las termografías. Nosotros antes de llegar al punto de la parada técnica de mantenimiento hacemos termografías de toda la instalación para intervenir en los puntos necesarios. Esto de las válvulas por supuesto conocemos todo la importancia que tiene tener las válvulas bien protegidas las bridas las tuberías todo esto cada vez que lo estaba oyendo que se comentó más de una vez a lo largo de las presentaciones la verdad que me siento muy identificado otra otra palabra que hoy a lo mismo me parece que la sensibilidad al cliente por supuesto que yo creo que todo esto el interés tiene que partir del cliente y nuestro caso yo creo que ha sido así y estamos muy contentos de cómo tenemos ahora mismo la instalación el ejemplo cuál puede ser el año pasado se reunieron aquí en Áviles los técnicos de todas las plantas de ácido sulfúrico del grupo Blanco el grupo al que pertenecemos y dentro de las cosas pues hubo una visita a las instalaciones y el orgullo que sentimos cuando compañeros nuestros de Australia Estados Unidos viendo las plantas una de las cosas que nos señalaran era que estaba todo el aislamiento térmico instalado que eso era algo que no se ve en todos los sitios y un poco era lo que os quería comentar reforzando la necesidad de tener un aislamiento térmico en condiciones para evidentemente ahorrar dinero tener más energía consumir menos gas en nuestro caso y que la instalación dure sin problemas de corrosión todo el mundo no va a tener este problema del CO2 y el CO3 pero bueno en nuestro caso es fundamental muchas gracias Gracias Jesús pues siguiente Juan Amengual Hola ¿qué tal? Buenas perdón bueno agradeceros un poco la participación y poder escuchar todas las cosas que he escuchado que han sido súper interesantes y cuando bueno me invitó Luis Miguel a este coloquio y a ver la eficiencia energética pues yo tampoco soy un experto en eficiencia energética ni nada por el estilo y bueno me dijo que os comentase un poco qué es lo que estamos haciendo en Dupont sobre eficiencia y lo que se trataba es un poco igual como algunos participantes que estáis ahí en la en este en esta reunión tan interesante y que estáis dentro de nuestras instalaciones y nuestra empresa pues bueno yo os voy a explicar muy brevemente un poco lo que hacemos en los procesos de eficiencia para evitar los despilfarros al final se trata un poco de eso claro todos estos casos que habéis puesto aquí yo acometo a Miguel a que nos presente alguna válvula o alguna posibilidad donde podamos ahorrar esos 20.000 o 200.000 kilómetros que es lo que deseamos todas las empresas al final poder optimizar esos procesos en cuanto al tema de la eficiencia energética nosotros lo que estamos haciendo en Dupont es intentar que las empresas nosotros para nosotros las empresas de servicios son colaboradores o socios nosotros con las empresas de aislamiento concretamente pues lo que queremos es que nos digan cómo poder optimizar los servicios porque al final nosotros somos expertos en hacer fibra y no somos bastante malos haciendo fibra en Asturias pero lo que ocurre es que nosotros no somos expertos en aislamiento los expertos son la empresa que tenemos allí y que esperamos dentro del servicio global que nos ayude a ser eficientes en ese servicio os voy a poner un dato muy significativo nosotros estamos optimizando los servicios digamos que llamamos saving aproximadamente unos 2 millones de dólares al año en todas las empresas no solo en aislamiento sino en todas las empresas y de esos 2 millones de dólares que representan aproximadamente un 8 o 9% del coste total anual que tenemos en temas de empresas de servicios y de mantenimiento operaciones etcétera todo lo que son servicios claro en muchas ocasiones y yo lo que digo en muchas ocasiones por eso es un win-win necesitamos que de alguna forma el departamento de compras vea que es mucho más rentable contratar a una empresa que quizás es verdad es un 3 un 4% más cara que otra empresa de servicios porque al final anualmente está ahorrando un 8 un 10 un 20% en la facturación que tú tienes entonces para nosotros eso es lo importante ya sea a través de una tubería que está perdiendo esos esos datos que nos habéis dado o simplemente teniendo una idea que haga que no despilfarremos dinero en cualquier tema no solo en el térmico sino en cualquier otro tema claro todo esto es muy complicado porque al final que nos encontramos realmente cuando vamos a las empresas y les decimos oye es que nosotros queremos que nos ayudéis a identificar esos despilfarros entonces lo primero es no no pero si nosotros ya lo hacemos y esto es muy interesante ¿no Luis Miguel? es interesante porque al final pues sí es verdad quizás hay empresas que lo hagan y otras que crean que lo hacen pero lo importante es hacerlo y entregar datos como como Luis Miguel os comentó al principio de su exposición ¿no? después vemos que una vez que que se ha identificado la necesidad de que se reporte todos estos savings ¿no? lo que necesitamos es eso cuantificarlos ¿no? porque en muchas ocasiones lo que nos encontramos las empresas clientes que sí todo esto está muy bien pero con esos ahorros ¿cómo se materializa? ¿cuál es el dinero? vosotros habéis explicado muy bien en esta presentación unas tablas unos datos de que realmente las empresas en muchas ocasiones despilfarramos determinados recursos que tenemos ¿no? el siguiente paso una vez reportado y entrado en el proceso de cuantificación de esos savings que se producen anualmente que no son millones de dólares son savings que estamos hablando de 400 euros 500 euros 1000 euros 200 euros y ahí empezamos a cambiar la mentalidad de bueno es que en Dupont las cosas cuestan más no en Dupont o en otras empresas las cosas no tienen que costar más tienen que costar lo que tienen que costar ¿no? a partir de entonces sí que se produce en este proceso una involucración directa de los responsables que lideran el proceso en las empresas de servicios ¿no? y esto como se ve pues ahí ya claro cada tres meses como nos tenemos que reunir y ver un poco lo que se ha hecho en los tres meses pasados pues ahí hay un poco de más de tensión y se empiezan a presentar determinados casos prácticos de la eficiencia que hemos estado hablando hasta ahora ¿no? o de otro tipo de eficiencias ¿no? y el objetivo final de todo esto que en el tema de aislamiento se está produciendo y yo creo que realmente es el kit de la cuestión es que sean los propios empleados los de las empresas de servicios o de aislamientos los que participen en este proceso y lideren el proceso dando ideas para que al final la empresa ¿no? nosotros el cliente podamos tener savings y esto se genere pues ese proceso de eficiencia dentro de los servicios que tenemos contratados claro todo esto no se puede hacer si no hay una motivación y una valoración por parte de todos de aquellas personas que han participado activamente en identificar esa tubería ese calorificado que está mal yo me acuerdo habéis hablado de corrosión bajo aislamiento ¿no? nosotros es uno de los problemas que tenemos entonces el hecho de aislar bien la tubería diseñarla bien bueno habéis hablado de bueno ahora estoy seguro que hay un conocimiento técnico de este tema pero hace 25 30 40 años que en muchas ocasiones son la edad que tienen nuestras empresas o nuestras fábricas y que en ese momento igual no se consideraban determinadas cosas de diseño que ahora mismo actualmente se están considerando pues el hecho de ver una pequeña un cambio de color en el aislamiento en la tubo en la la cubrición del aislamiento por un operario que sea un técnico en aislamiento y decir oye pues aquí igual tenemos corrosión bajo hallamiento eso evita un despilfarro de que la planta pare de bueno bastantes no un millón de dólares pero bastante dinero que en muchas ocasiones eso es lo que queremos las empresas que no se produzcan ¿no? entonces bueno esta es un poco nuestro 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 bueno nuestra práctica y bueno como Luis Miguel me dijo que lo compartiese yo sé que hay alguno que estáis ahí en la conferencia que asistís a esas reuniones que no sois una empresa de aislamiento propiamente dicho sois una empresa de servicios y que sabéis de lo que estoy hablando ¿no? y que conocéis un poco cómo es el proceso hay empresas como Banner que entra muy rápido en este tipo de de procesos porque bueno los japoneses ahora nos lo están vendiendo como Kaizen ¿no? hace muchos años que era el Kaizen mejora continua o pero tiene que ser algo que nos diferencie de alguna forma competitivamente con otras empresas porque al final la eficiencia es lo que nos hace en momentos como este que estamos pasando todos de no de expansión económica ni mucho menos sino de bueno de dureza ¿no? en el mercado pues nos hace tener ese músculo que en un momento determinado podemos poner encima de la mesa en estas situaciones no en situaciones donde existe mucha bonanza económica no sé que hay un ruido por ahí mucha bonanza económica y que bueno el tema de la eficiencia no se mira tanto como los resultados al final de la compañía muy bien no sé muchas gracias y esto es la pequeña cosa que quería compartir con vosotros si os puede servir de algo pues muchas gracias Juan y bueno muchas gracias a a los tres por por las interesantes aportaciones y bueno creo que es muy interesante dar a conocer los casos reales los ahorros que suponen y los beneficios adicionales que tienen un buen aislamiento en las instalaciones industriales un par de preguntas por privado que nos da tiempo a contestar las dos una de ellas es bueno si los plazos de amortización son tan interesantes como habéis demostrado porque no se llevan a cabo las inversiones de forma inmediata no sé a quién le gustaría contestar yo misma si queréis a ver esto ocurre porque muchas veces no se conoce en las propias plantas al final el que tiene que realizar la inversión pues a lo mejor es mantenimiento y mantenimiento resulta que lo que quiere es que la línea se le pare y poco más entonces si este mensaje no se traslada a las personas adecuadas en las plantas no hacemos nada esto tiene que ir a los gestores energéticos de las plantas y a los propietarios de las plantas que es donde les interesa el ahorro porque si el discurso nuestro y lo que estamos diciendo va a los jefes de producción que lo que quieren es que se produzca y ya está no digo todos vale pero en general eso es lo que suele ocurrir y luego estemos conscientes también de que todas las plantas tienen una bolsa de inversiones vale entonces eso hay que gestionarse esas inversiones y no siempre le dan prioridad al tema del aislamiento insisto porque no conocen los procesos de amortización que tienen y porque no saben que son operaciones muy sencillas respecto a otro tipo de inversiones vale yo veo en muchísimas plantas pues cambiar la luminaria ponerla a leer alguien ha hecho cuenta de cuando tardan en amortización esas luminarias pues a lo mejor hay que hacerlo no digo que no hay que cambiar atrás ojo digo que a veces el aislamiento se olvida o no se tiene en cuenta porque no se conoce es mi punto de vista a lo mejor Luis Miguel como parte de Andi Maiz pues se puede aportar algo más si Manuela coincido coincido contigo hay que ir al interlocutor adecuado lo que han comentado Jesús y Juan también es en aquellas empresas de producción continua que tienen equipos de mantenimiento de trabajando allí es más fácil crear este este vínculo de win-win para la empresa para el cliente final y para la empresa ¿de acuerdo? porque al final el que más sabe de aislamiento es el señor operario que está montándolo y él detecta los problemas que va a haber entonces puede tener una actitud proactiva de decir eso que al final si conseguimos cuantificarlo y que llega la persona adecuada son inversiones que se aprueban pero muchas veces en las grandes empresas hay tantos pasos para que el decision maker al final diga vale invertimos 1800 euros en aislar esta válvula de vapor de media 300 grados aunque porque no tiene comparativo es que lo lo amortizas en nueve meses y el coste que vas a tener en los próximos 25 años es un ahorro brutal es llegar a la a la persona que decide a ver bueno una siguiente pregunta quizás nos la podríamos contestar realidad es que veo a Pedro que está ocupado en el teléfono bueno a lo mejor alguien puede opinar o dar alguna idea igual que en el sector de la edificación tenemos un código técnico de la edificación que sirve de ayuda al proyectista cuáles serían las bancas necesarias para definir un código técnico en la industria como guía como guía para para esto para la eficiencia energética no sé si alguno tenéis una idea de qué podemos hacer es complicado no tiene sería un reglamento de obligado cumplimiento ahora mismo y ya hemos avanzado mucho con la guía de buenas prácticas por parte de los instaladores y la 1 y 92 330 hay mucho camino recorrido pero son recomendaciones y buenas prácticas el cliente final todavía está en posición de saltarse dichas recomendaciones y hacer un aislamiento ineficiente hasta que no se no se regule por ley se exijan unos vatios unas calidades unas calidades estándar siempre va a haber clientes que vayan a precio precio sí quizás hay que hacer más difusión de 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 lo importante de la importancia que tiene el aislamiento en la industria hay mucho desconocimiento claramente bueno pues no tengo más preguntas no sé si alguno queréis hacer algún comentario más si no hay nada más daríamos por finalizada la jornada muchísimas gracias al IDAE por esta oportunidad ojalá hubiera podido ser presencial pero las circunstancias no nos dejan por ahora muchísimas gracias a los ponentes por supuesto por las interesantes intervenciones y muchas gracias a los asistentes y bueno pues estamos a vuestra disposición en Afelma en Andimay para cualquier pregunta para cualquier comentario que queráis hacernos muchas gracias a todos muchas gracias a vosotros gracias muchas gracias 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 a todos gracias Gracias. Gracias. Gracias.